Ya empezó la cuenta regresiva. El japonés Kameda pretende demostrar que aún tiene pasta de campeón. Yo voy a aprovechar esta oportunidad y voy a ganar. Y enfrente tendrá al venezolano Parejo que quiere ser su verdugo. Vamos con hambre de una oportunidad por título mundial. Un choque explosivo. En vivo desde Hermosillo, México. Kameda versus Parejo por Combate Space. ¡Suscríbete al canal!